Pedirte ir a ti, una gracia, para no ser de la cita, pasa, no eres tiempo a mi casa, no hay por qué. Saber cuándo estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí, viste mi primer amor, mi vida, mi eternidad, ya nunca olvidaré de ti. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir, tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Y si te acordarás, yo no puedo vivir, y si te acordarás, el amor de mi vida, son mis ojos. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote o conmigo, y cada noche suena como estás conmigo, y el vuelvo a sentir tu voz en tu piel. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Gracias por ver el video.